Pero entonces, no estoy de acuerdo, ese tiempo era mejor y la chingada, porque los mejores grupos de rock es de esa época, pero no es cierto, o sea, sí, está muy chingón y me gusta, lógico, es de mi generación, pero lo que se está haciendo ahora está genial. El reggaetón. No, me gusta Jack White, me gusta Hearthstone, me gusta Greta Van Fleet, pero la neta yo ya le puse también atención y el reggaetón sí está chido, es un género nuevo, nada más que no se aceptaba y no se aceptaba. Ahorita escuchas las canciones de Bad Bunny. ¡Fui a verlo! ¿Sí? ¡Fui al estadio! ¿Qué te pareció? ¡Ah, me costó mucho dinero! No, pues sí, güey. ¿Qué dijo Carito? ¡Llévame a ver a Bad Bunny! ¡Ah, güey! ¡Ah, viejo brujo! ¡Qué viejo brujo! Mira, te lo platico. Sí, platico. Estábamos en la cocina y luego dice, dice Caro, ¡ay, viene Bad Bunny! Y ahí dije yo, ¡oh, Dios mío! ¡Qué huevo! Esos son los que se hacen chingos y nada. Después escucha la neta, pero... No, como que está chido. A mí me gusta la de... Titi me pregunto si tiene mucha novia. Está chido, a mí también me gusta. Eso me gusta. Me gusta. Y las oímos cuando estamos ahí o en la alberca o que estamos cenando. Y me gustan. Es que es un género chido reggaetón. Trae un... Bad Bunny me gusta. Me gusta Daddy Yankee. Me gusta todo eso. Y este... Mis amigos rocanroleros dicen, ¡no puede ser, güey! Tú, Led Zeppelin, Beatle, Rolling Stone, el Gun Funk. Y ahora es... Oye, reggaetón. Pero me gusta ver a mi esposa bailar reggaetón. ¿A ti no te gusta el reggaetón? Sí, me gusta. Es que, güey, te tienes que ir acoplando a lo que te va tocando vivir. Yo estoy diciendo, me gusta. Chido. Y me gusta Felice los Cuatro. Y me gusta esa de que... ¿Para qué posteas? ¿Para qué...? Y la de... La de... La tusa y la chingata. Todo ese pedo me gusta. La de la cobra, la de... Bueno, entonces, oye, entonces me dice... Y luego dice mi hija, mi hija, Ivana. Y dice, ¡ay, Bad Bunny! Yo quisiera también. Yo quiero ver a Bad Bunny. Y dije, ¡clin, lin! Dije. Y luego mi hijo... La feria. ¿Cuánto cuesta cada boleto? Gabriel, Gabriel, Gabriel. ¿Cómo? De veras, papá, nos vas a llevar a ver a Bad Bunny. Y dije, ¡ah! Vale, yo, madre, este pedo. ¡Ay, yo te cuento chino! Y le digo, bueno, está bien, vamos a preguntar cuánto valen los boletos. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen los boletos? ¿Cuánto valen los boletos cada uno? ¿Pero bien o el reventa? No, una persona... Ya sabes que Caro en sus redes tiene mil contactos. Y esta persona, un chavo... Qué lástima que ahorita no me acuerdo su nombre porque se portó bien chido. Este, nos llevó los boletos hasta la casa. Once mil pesos cada uno. Y son cuarenta y cuatro mil pesos por los cuatro boletos. Pero mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Fue un día inolvidable para ellos. Yo veía muy feliz a mi esposa, veía muy feliz a mi hija, veía muy feliz a mi hijo. El espectáculo estuvo de poca madre. El tipo me cae muy bien, me gusta lo que hace, me gusta su música, me gusta todo lo que... Todo el concepto de Bad Bunny es un hombre muy inteligente. Entonces la pasé muy bien, muy, muy bien. Dicen que es ahorita el artista número uno a nivel mundial, comparado con el que quieras. Más que Dua Lipa y más que, no sé, el que me quieras decir. Número uno, güey, es de reggaeton. Tiene su magia, cae bien el hombre. Y es el que más gana, es talentosísimo y es un genio. Todas las canciones que hace pegan, como que todas conecta con la gente. Oye, hay un agasajo, ahorita que estamos hablando de ese pedo. Es que me dicen, no, las generaciones de ahora y tú que antes de los conciertos de rock. No, hombre, no tiene comparación. Ahora está de poca madre todo el pedo. Antes ni siquiera estaba numerado el pinche asiento. Los pinches, los baños olían a miados. Ahora está precioso. Era en el estadio, fue en el estadio del Tec. Perdón. De los rayados. De los rayados del Tec, ¿eh? No, 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 no. De los rayados. Pinche estadio hermoso, cabrón. Oye, güey. Acuérdate de Abándaro, güey. No tenía ni dónde cagar ni nada. Este, Abándaro. Y fue el concierto más impresionante de todos. Y el sonido y todo. Ahorita, y ahorita con la tecnología de los celulares, ¿cómo te puedes tú comunicar? No, espérame, espérame. Te dan una pinche pulsera que cambia de colores. Entonces, todo el estadio lo controlan ellos. Y todo el estadio cambia de colores porque todo el mundo trae puesta la pulsera. Es un agasajo ver el estadio, cabrón. Las pantallas. ¿Cuánto costará la pulserita? ¿Eh? ¿Cuánto costará la pulserita? Pone que les cueste unos... Pues sí, pero si pagamos... Por eso, güey. O sea, un dólar le costará la pulsera. Seguinte pesos y ya van un chingo. Ya le ganó una feria sototota. A las pulseras también les ganó una feria. El vato es un maestro del marketing. Pero sí, no... Dije, pues está bien. Oye... ¿Tu generación parecieron... Pecaban de femeninos. No, yo de niño, o sea, cuando tenía, ponle, 10 años, yo me vestía... Era, este... Los tenis blancos. Ah, los K-Swiss. ¿Te acuerdas de los K-Swiss? Que le ponías los triangulitos y se los cortabas y te intercambiabas triangulitos. O eran los K-Swiss, eran los K-Swiss y los K-Swiss, pero los K-Swiss eran los de los triangulitos. Te intercambiabas los triangulitos, güey, con la raza y luego los cortabas y los hacías de varios colores y te ponías dos triangulitos. Había de dos de cada lado. No te acuerdas de esos, güey. Y luego, eh, chorcito chiquito, güey. Así tipo de tenista chiquito. Ajá, ajá. Este, bandita, acá como de tenista también, pelo parado, rasurado de aquí de los lados y con colitas, güey. Y las, las ombligueras. O sea, va las ombligueras, güey. Andabas con ombligueras acá. Ombligueras. Y los shorts, los de, los de mezclilla rotitos y así como se decía, chaval. Ajá. Y así andaba. Como ahorita se viste, este, la raza. Como la de los duques de Hassel. Así. La morra de los duques. Bueno, los duques, bueno, pero los vatos y así andábamos de niño, güey. Y mi reloj Swatch, fósforo, güey. Entonces, yo desde ahí me di cuenta que iba a ser artista, güey. Ah, ajá, ajá. Y nunca fui. Ajá, ajá, ajá. Pero no, me di cuenta que me gustaba ese pedo de andar extrovertido, güey. Pero sí, sí, así se vestían los que íbamos al frente. Con la moja y el pueblo parado y las colitas y todo. Y jugábamos, ¿a qué te diré, güey? A mí me gustaba jugar, me subía a los árboles. Me encantaba andar en los pinches árboles. Me caí como... Como en el guayabo. Sí. Tú andabas en el guayabo. Mientras tú estabas en los árboles, yo ya andaba en el guayabo. Tú ya andabas en el guayabo, güey. De hecho, enfrente de mi casa. Yo estaba en un árbol y tú andabas. Tú estabas enfrente de mi casa. Viví enfrente de mi casa con Luisa Fernanda, güey. Ya estabas en el guayabo, güey. Literal. Es verdad lo que estoy diciendo. De hecho, yo a Oscarín, yo lo veía de chiquitillo que se salía al parque. Se me hace que sí. Ahí llegó a vivir. No, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, yo andaba en los árboles. Pero es un baterista. Anda en los árboles. Pero te digo, le inculcaste algo ahí del rock.